¿Cuál es el problema de los transgénicos o de los gene drives o de cualquier tecnología? Las consideraciones socioeconómicas, se tome en cuenta los efectos a largo plazo, vamos a solucionar. Realmente eso es mirar al modelo que promueven estas tecnologías como un problema tecnológico. Y lo que hemos visto es que son tecnologías que crean una gran cantidad de problemas sociales y ambientales y que se tratan de solucionar estos problemas con nueva tecnología. Entonces, por ejemplo, frente a la resistencia a herbicidas provocada por el uso masivo de glifosato, se promueven nuevos transgénicos que son resistentes a nuevos herbicidas como 2,4-D, como Dicamba. Y frente al fracaso de los transgénicos, se promueven la edición génica, porque los principales cultivos de edición génica son realmente resistentes a herbicidas. Es decir, nos damos la vuelta sobre promover el uso de herbicidas, promover el uso de semillas controladas por las grandes corporaciones. Y lo que se está haciendo realmente al final del día es que las corporaciones del agronegocio mantengan su poder económico.